Bueno, el primer reporte que tenemos de las afectaciones por este huracán Berry que tocó tierra en Tulum o cerca de Tulum este viernes 5 de julio a eso de las 5, 5 de la mañana, hasta el momento, hasta el momento insisto, es de 57 árboles caídos. Y menciono esta cifra de 57, posiblemente ya a lo largo de los días será un poco más, pero la primera cifra es esa, 57 árboles caídos. Menciono esta cifra porque en la lluvia que tuvimos esta semana, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, tan solo en Zapopan, y es la cifra que tenemos de Zapopan, según la presidencia municipal interina de Zapopan, estamos hablando de más de 200. A ver, entonces para que lo dimensionemos, Berry que es un huracán que entró en categoría número 2, tiró menos árboles que los 200 árboles que se cayeron tan solo en Zapopan, por algo que fue una lluvia, pues sí, medio fuerte, tampoco fue la tormenta del siglo, fue una lluvia fuerte, quizás la lluvia más fuerte que hemos tenido en este temporal, que apenas está empezando, pero hay una diferencia abismal, 200 árboles contra 57 árboles. Estamos hablando de prácticamente tres veces más árboles. ¿Por qué se caen los árboles en Zapopan y por qué no se caen los árboles en esta zona de la península de Yucatán, entre Cancún, Tulum y toda esta zona afectada por Berry? Esa es la pregunta, porque si nada más estamos hablando de Zapopan, habría que sumar los árboles que se cayeron en Guadalajara, más los de Tonalá, bueno, en el área metropolitana de Guadalajara. Eso me da idea de que el problema no es el huracán, no es otra cosa, sino justamente lo que alguien no está haciendo. Ahora, fíjense, tienes un árbol aquí y ese árbol te está estorbando porque se está, pues ahora sí que nadie lo poda. Entonces, mandas, llamas y dices, a ver, quiero que lo poden, nadie te pela. O sea, si es que te pela, te cobran. Y pues, ¿de dónde saca uno el dinero? Pues decir, bueno, pues entonces que lo haga un jardinero. Pero resulta que no lo puedes hacer porque es un árbol de la vía pública y ese árbol, pues no te pertenece. Entonces, está fuera de tu casa y se te está cayendo, pero no lo puedes podar porque no forma parte de tu propiedad. O sea, algo no me cuadra en todas estas cifras. Porque definitivamente aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, y ya lo dijo un experto, pues ahora sí que se plantó a lo idiota, por no decir otra palabra. Esa plantación de árboles en su momento nos está afectando todavía. Porque que se te caiga un árbol encima de tu coche, a ver, a ver qué seguro te lo paga ahora en tu coche. Y si se te cae encima a ti, ¿qué haces? ¿A quién le reclamas? O sea, a los familiares, pues, porque si se te cae un árbol, ahí te quedaste. ¿A quién le reclamas? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa? Es un asunto de origen, es un asunto de muchos años, es un asunto de que no saben hacer las cosas. Porque hemos visto árboles chiquitos, grandotes, súper grandotes y súper chiquitos. Árboles que tienen hasta 50 años. Bueno, entonces, algo no se está haciendo. ¿Qué? La supervisión. Porque si yo veo que hay un árbol que está seco o que tiene muchas ramas o que es peligroso, ¿por qué no lo corto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo no sé. Ese es el tema. Y no es la primera vez que lo hablamos. Pero estas afectaciones, si se te cae encima de tu casa, encima de tu auto, encima de tu banqueta, encima de tu cabeza, obviamente te afecta. Entonces, la autoridad trae su propia agenda que no es nuestra agenda. Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos? Nos quejamos, no pasa nada. Reclamamos, no pasa nada. Denunciamos, no pasa nada. ¿Cuándo, demonios, va a pasar algo? ¿Cuándo, demonios, va a pasar algo? Estamos hablando de gobiernos que ya están reelectos, reelegidos, repuestos, repuestos, lo que sea. Entonces, ¿cómo es posible que con un huracán encima haya menos árboles caídos que en una lluvia fuerte, pero tampoco fue de huracán, aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Quién tiene la culpa? Esas autoridades inútiles que no saben hacer nada. A ver, pónganse a trabajar para que no se nos caiga un maldito árbol encima de nuestra cabezota. Cabezota es lo que no tienen para hacer su trabajo. Ahí están las cifras y son las cifras oficiales que demuestran lo inútiles que son. Ahí les voy.